Ya prácticamente están siendo las 12 de la noche del día 31 de marzo. Como lo vengo diciendo y lo vengo reiterando, hoy hemos empezado y hemos venido muy esperanzados a esta sesión preparatoria como a otras sesiones preparatorias en las que hemos asistido en estos dos años. Hoy se dio una cosa típica y regular en lo que normalmente se da en una sesión preparatoria y es que hayan pedido un cuarto intermedio para poder corregir un error que se podía corregir en este Consejo Deliberante y como se hizo en muchas oportunidades. Ese cuarto intermedio no tenía un tiempo determinado y todos sabemos que cuando no hay un tiempo determinado la sesión cae al terminar el día. Es por eso que estuvimos acá hasta último momento y dijimos vamos a estar esperando para poder conseguir el quórum y poder sesionar. Quiero destacar que en el Congreso de la Nación para estas sesiones que son tan importantes que es la sesión preparatoria no se necesita quórum para sesionar, simplemente con la asistencia de los que están para que se vea la importancia que tiene una sesión preparatoria que es la de elegir a las autoridades del Consejo Deliberante. Hoy en un día tan importante como es el cumplimiento que estamos, lo que se está conmemorando el séptimo aniversario del señor Saúl Alfonsín, saber que nosotros con nuestro granito de arena estamos simplemente colaborando para un poco más de democracia. ¿Puede explicar un poco qué ha sucedido con la presencia de la concejal finalmente, Marcia Zagardia? ¿Dio alguna explicación? No, todos los concejales sabían que estábamos nosotros acá, cuatro concejales y esperábamos la presencia de algunos. Tengo entendido que pensaban dar quórum en el día de mañana a las nueve y media de la mañana, pero nosotros que hemos pasado todo el día acá esperando que alguien se haga presente, nos preguntamos si piensan venir mañana a las nueve y media de la mañana, ¿por qué no vienen ahora? O sea, eran ya a las nueve de la noche o diez de la noche, daba lo mismo que vinieran ahora si realmente la intención era dar quórum. Así que bueno, se completó, tuvimos quórum y pudimos finalmente sesionar. Realmente es un día histórico para lo que es San Pedro de Jujuy, para lo que es nuestra democracia.